¡Vamos! ¡Tú! ¡Oh, tío, esto es una buena idea por... ...concierta de nuevo a mi lado y la suelta de donde voy Ok, ¿dó? Aquí en la Shilder trafas mal a mi con Anca estás... No, de nuevo me diré Nebulo Que es peligroso por los hermanos Entonces Me refiero a que este cuerpo de hermanos Si no estoy atento porque no Si no, no no es suficiente usar un papel de nuevo No, 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 no. No usas el Cilin Primero el pie es el que es el que es simple Malsparro, Cilin Malsparros Yes Ok Entonces ahora me necesitas el que es el monstruo Que es el mi sons fon Ah, pienso que no es consiguiendo el tiempo sino también que es considerado el tiempo es solo el Malsparro Si es que es el tiempo En toda la ocasión, simplemente exploré y traté Entonces me quedé, y ahí me dejé el monstruo de Jerusalén Entonces me casi muerto Y ahí me fui Entonces no me muerto Y ahí me revégué Y, esperablemente, me quedé Así ¿Qué es eso lo que pasó? Ah, claro que no me sé si es ¿Qué es esto? Ok Me voy a ver Ya me voy a ver Me quedé Me quedé en el tiempo Ops, ops Wow Buone Ne, le bonas Ok, don't I'm going back to the Monsters K&G Ah, I'm going back to the city I'm going to try to avoid the captains I'm going back to the city normal en malamico, en... ...circami, yami, en verdaderas contra la monstrua estrope Ok, suficiente, ¿eh? Oh, ok, mi nif, mi nifilis ti un... ...captidon Arbol, o sea, estás tan gerai ...capti, ok, cuando mi colas... ...ah, mi colas... ...mi colas con un voto, sed mi... ...porreces eso... ...ah, no, mi simplemente diru... ...barri la volión Stopi? Mi pensas que mi volas... ...voles diri stopi, sed me veré... ...taugas... ...ok ...do, barri la volión ...no, mi vencís... ...mi es... ...no, mi es... ...neveré de vis... ...fuji pro... ...este presca morta ...me ya fuji, sed nepot yo ...totío, bas... ...ah, ok ...ah, ok ...i não casi andes ...mal fuji el rapido... ...caño e ésto tem... ...tomo ti... ...ni no... ...neb budu... ok me abro los positivos doctilón alright bueno ¿Qué es lo que pasa con él? Voy a explorar la comunidad de la Zétera Y a la mapa Dó, alí a dudó Que yo ludo con Jeff, tu amigo Con quien yo también ludo Don't Starve Together Esta es Tabletop Simulator Dó, estas, no, no, no es verdad estas ludo Estas programas para que podemos estudiar Estas programas Cualmente, si, 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 estas Estas, ehm, por ejemplo Que estas, ehm, mi falta estar en este, si en el nombre y los que pueden ser aceptable en el real vivo no es para combatirlo y existen muchos intereses de estos los que y tal vez también todos los que pueden hacer por su canal y tal vez con JeffT9 o con alguien o sí, eso es lo que quiero decir y eso es que si yo esperan a alguien que quiere ir conmigo por su canal también me interesan y simplemente enviar un mensaje a mi y puedo responder a ti y espero que podamos escribir y tal vez que en este canal este tema es más lenguas y por ahora la parte es más esperanza es un principio es muy bueno si también estás en esperanza y si escuchas esta versión bien si escuchas si escuchas si escuchas si escuchas si escuchas si estás en esperanza o en inglés o en inglés o en inglés porque otras lenguas yo puedo probar algunas lenguas o en inglés 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 lo que tú hablas o en inglés lo que yo puedo responder y lo que yo puedo o no es más fácil si estás esperanza o en inglés o en inglés No, ya, si te interesa, no te diré a mi Ebre un nivel de aranciones Especifedum la la... somero que ya me havas... no, la... 10 septembro, porque... ya me havas... vida tempo... en tiupereo... Ah, me n'ha falas mochti nun... No, me n'ha ni amolas, sed... Me n'ha falas mochti en mi velo que ya... que ya me llan... venkis la... monstruestron... usualmente.. ja... Kekamine esta es buona ya e heeft pick worrying y ee... mi ea shatты stion... ki hi efeine ti esta es la... mi a play slotated parte de sunt no... pero no es suficiente para ver estas interesas ya estas contra los monstruos de tipo que yo me contrabatales en este nivel por ejemplo en este nivel controla los monstruos de los monstruos ok saludos y esta hostilla el fuerte mal mola y esta hostilla y esta hostilla y yo pensaba que yo dije que no quería traducir esto pero por ejemplo todavía no dije porque todavía no lo sabía que todavía tengo que estudiar durante dos años y ya estudié mucho más ya estudié ya estudié y y si está y y ehh no, es un problema para mi debo 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 una Si aún no he encontrado trabajo, y no estoy seguro de lo que hacer, es más interesante si puedo traducirlo por mí, pero no sé si es muy fácil hacer eso, si aún no he tenido un diploma o traducido. Y si aún no... si aún no... si aún no... es más. El otro idea es instruir los estadísticos, o si... si me ha hecho algo en la universidad. Y... y... en la universidad, solo un poco de tiempo, y... en la... en la... en la... en la... en la... en la... pero... en la... externa la universidad, ya estás tío, en la... en la... en la... en la... en la... en la... si no pude, así tengo... mis alumnos, con... a ver, en la... 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 y luego me había... ...veran esperto y si me... ...me intento encontrar eso me... ...me... 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 ...gepardo ...soy... ...semine volas fari tion semine... ...veran... ...devos ...terre... ...nug mi preferas fari tionemem... ...nem... ...enspezi monon Oh yes! ...cae ancau... ...emm... ...mi volis denove eludir ...emm... ...sed... ...facto la problema pri Dwarf Fortress ofte nun tempe por mi... ...estas que... ...que mi tiam atendas la... ...secuentan version... ...do nun estas... ...prascau... ...nu... ...versio... ...pli nova... ...ol... ...ol... ...tio... ...quiu mi... ...ludis... ...antare... ...en... ...porci tiu... ...canalo... ...sed... ...ancoro ne... ...tiu... ...versio... ...disponeblas... ...emm... ...que el... ...emm... ...nu... ...commenza paco... ...Starker Pack... ...que mi... ...usas... ...pia mi... ...ludias... ...pora... ...do... ...eble... ...ne... ...fer eses problemos... ...et mi... ...ia... ...preferus... ...se mi... ...pobus... ...luidit... ...cuutiu... ...paco... ...du... ...acimiam... ...me liam... ...espo... ...espo... ...e... ...do... ...quil mi folis diri... Oh, sí, entonces... Ya comenzé a la duda, comprensible, por Dwarf Fortress en todo el canal antes Pero, por lo que me perdí ese... ese duda Y no estoy exactamente en aquella ocasión y no lo tengo más en aquella Entonces, me debería comenzar a la ocasión Y luego, para hacer eso, me prefiero hacer... con la más nueva versión Entonces, probablemente, me estoy atentando la startup o... si es muy largo, me voy a simplemente probar SEMG Si no tengo más... me voy a mostrar el comienzo en el cual me... simplemente... creo que el mundo y luego, por lo que... porque eso es... ya es la plena de la nueva video así... la nueva... la nueva... la nueva... la nueva... así... Entonces, si me de nuevo hago eso simplemente hago eso sin registro y... y... comienzas la... registr... eh... registraron... y... ya me comienzas la vera luna... ehh... 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 y en la... En la luna... pero también hubo problemas con los jugadores y mis amigos porque... me perdí algo en... 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 en la... en la luna oye... yo... 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 ¿qué me preparaste? ¿qué me preparaste? oh, sí diré a mí si es verdad que... pienso que de nuevo aparece la creación del mundo por el Dorf fortress pero... si tú no lo decías de al menos, no es más presente por lo menos no es cuando no es entonces me pienso que me haces la... no, neces... de alguna manera es rara me necesito la revisión ahora y gracias por su espectador con tis la venant afuera